Muy buena gente, pues voy a hacer esta que es simple, en teoría, entrega en el almacén empresarial, vigas de metal 2, repuesto de vehículos 2. Tengo que ir hasta acá, los repuestos ya los dejé acá en la puerta y las vigas están acá mismo. Y se entrega acá. No sé qué anda con ese encargo, pero bueno. Manténgase frío, se llen. Y acá me apareció esta, la camionetita que está ahí tirada, que no sabía de qué era. Cuando se te acaba la suerte, se llama. Así que voy a ir a activarla. El remolque lo voy a dejar porque no lo voy a necesitar ahora. Así que vamos, son las 6 de la mañana en el juego. A ver, ¿qué es? En el gallinero, de acá. Ok, la podría hacer, ¿eh? Claro, me quedan las dos. Y total, esto va a ser rápido, así que, ok. Aceptamos, porque si no, y esto, la podré subir. Bueno, querés girar por allá, girar por allá. Ah, ahí se estira para el otro lado. 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 Listo, joye. Apilamos. Ya esto lo activamos, ¿no? Sí. Ahora el tema que no va a volcar. Ahora va a liberar esto, ¿eh? Otra cosa. Qué diferente, qué increíble. No laitten atmós. Así. Gracias por ver el video. Eso... Veis que estaba arreglando un cable de luz allá adentro. Veis como es un bolsín eso de eso. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver si entra Se entrega acá ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! ¡Buenstra! Y ahora, dos gigantes Qué picardía este, la verdad Una picardía Así que este camión espesó y no, porque si es chico el camión por ahí te da vuelta el remolque Si hace mucho para atrás Listo Ahora, manténgase frío, completo Se pasaron con esta misión ¿Combustible tengo? Sí Voy a dejar esto Justamente la misión desactiva ¿Combustible? 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 Sí X X X X Se va a mover para allá, así que no va a ir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Qué no se mueve ese cartón? Madera, qué duro Debe ser americano, de buena calidad ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Buenísimo Nos vemos en la próxima ¿Puedo ver? ¿Puedo ver?